Esto, cuando termine el curso lo tiene que hacer ustedes, graba vídeos y cosas de estas Bueno, poquito a poco Word, si no lo encontráis aquí, tiene que estar en todos los programas Si no está el 2013, os metéis en el 2013, que no pasa nada Word 2013 Lo voy a hacer rato Os repito que hay un ordenador que tiene el Keylogger Y está capturando todo lo que hacéis Y lo primero que hago es un documento en blanco, ¿vale? Voy a escribir, luego ustedes me escribís algo ¿Qué escribo? Esto, me lo he inventado, ¿vale? Aquí abajo tenéis el zoom Me voy a acercar un poquito Y voy a empezar a escribir Estoy En la clase de FPV1 D Informática y Comunicaciones del Y es Cursal En mi clase hay Como si fuera mía la clase En la clase hay Gente Personas De muy Distinto tipo Pero todas Comparten Que llevan Uh, que tarde Media hora Trabajando Y Se portan bien Aunque alguno Está jugando Al solitario O al ajedrez Bueno Cuando termine un párrafo ¿No le tengo que dar? A intro A intro O hay cambio de sexo Rápido Son Giro Pedro Moisés Oscar Anás Está bien, ¿no? Carlos David David ¿Cómo es? Cristina Iván Jordi José Antonio Zaira Venga Os voy a explicar Lo que vais a dar En esta asignatura Porque todavía no os lo he dicho ¿Vale? En esta asignatura Operaciones Auxiliares Para la configuración Y explotación Vais a dar Cosas Muy relacionadas Con el módulo De Raúl Que es el de montaje ¿Triar cycle? Diente Ahí vais a aprender a montarlo Pero una vez que lo monta ¿Qué tienes que hacer con él? Instalar el sistema operativo ¿Qué es el sistema operativo? Pero ¿Qué sistema operativo Tienen estos ordenadores? Windows Windows ¿Otro sistema operativo? Mac 4 Windows ¿Cómo? Guadalines No Mac Guadalines ¿Qué más me has dicho? Apple No, Apple es Mac Apple es Mac Y Mac es el ordenador Hay otro Mac Instalar los drivers ¿Qué son los drivers? Los controladores Eso lo vais a hacer con Raúl también ¿Qué son los drivers? Los controladores Los drivers Vais a Android ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién sabe qué son los drivers? Te falta Android ¿Verdad? Android 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 es un sistema operativo Dime Los controladores ¿Pero qué hacen los controladores? ¿Hacen que Hacen que Por ejemplo Hacen que Los dispositivos Que se hayan conectado El ordenador Funciona A ver Yo compro una impresora Yo la ensufo No funciona ¿Qué viene con la impresora? Viene un DVD ¿Qué? Linux Lo he puesto en general Yo cojo un programa Un Un CD Un DVD Que me trae El programa Que tengo que instalar Para que funcione la impresora Y si no lo instalo No funciona ¿Vale? Controladores ¿Qué más? Utilidades Que veremos un montón Y también Que es por donde hemos empezado Ofimática Que es el software Que se usa Para crear documentos Por ejemplo Carta Oja de cálculo Presentaciones Ya está Ya no escribo más Eso es lo que vamos a hacer Yo me voy a dedicar El primer trimestre Vamos a dar más ofimática El segundo Más ofimática Más complicada Y el tercero Que ya habréis aprendido A montar los ordenadores Con Raúl Instalaremos Sistema operativo Y toda la pesca Bueno He escrito el documento A ver ¿Cómo lo veis? Yo lo veo mal Mal Muy mal Un poco Un poco Compartar Todas las líneas Pero en verdad No es para eso En verdad Echa muchas veces La verdad No se lo reconoce Vamos a ver Cosas que tengo que corregir Esto está bien Está alineado La izquierda Pero esto no me gusta Yo he visto Carta de partidos políticos Que están así Eso demuestra Que el que la ha hecho No tiene ni idea Bueno Una cosa Muy importante Antes de seguir escribiendo Imaginaros Que llega a giro Le da la Y me desenchufa El ordenador Y se apaga ¿Qué hago? Pegarle Control G ¿Pegarle a quién? Lo solucioné Igual ¿Qué tengo que hacer antes? ¿Qué? Control G Control G O Este botón de arriba Que es guardar ¿Vale? Localizo aquí Es guardar Cuando lo guardo La primera vez ¿Tú cuándo tienes un niño Que es lo primero que haces? ¿Eh? Ponerle un nombre Ni el S ni nada Niña hasta que no tenga nombre No le doy el S Guardar Le doy a mi documento ¿Vale? Y me sale Mi documento aquí Y un nombre ¿Qué nombre le pongo? Pues le voy a poner Mi primer documento Y le voy a dar a guardar Ahora si a giro le da Un hamacuco Aquí 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 está el nombre Aquí arriba Si a giro le da un hamacuco ¿Se ve ratón o no? Se ve regular nada más Hay forma de que se vea mejor Pero bueno Ya la pondré Venga Otra cosa Que no viene en los pasos Pero que es importante La voy a explicar Aunque hoy no La vamos a ver más adelante Lo que dice Iván De los fallos ¿Cómo se corrían los fallos? Oscar Ratón Derecho Antonio aquí Derecho Y fijaros que me sale Una serie de palabras Que se parecen Pero es que Cursal existe Lo que pasa es que No está en el diccionario Es una palabra alemana Que significa ¿Sabéis lo que es o no? Sala de fiesta Esto es una sala de fiesta Os pongáis como os pongáis Sala de fiesta Agregada al diccionario Más fallos Aquí el que lleva tilde Los nombres Los agrega al diccionario Ilias Agrega al diccionario Zahira Agrega al diccionario Sí, ¿no? Venga Va ¿Vale ya? ¿Vale? ¿Vale? Aquí Y ahora sí Ahora vamos a hacer las cosas Que a mí me gustan Primera Justificar ¿Qué es justificar? Yo lo selecciono ¿Quién no sabe seleccionar aquí? Selecciono Zahira no sabe seleccionar Y le doy a este botón ¿Lo veis o no? ¿Veis el botón? Ese botón alinea por los dos lados Oscar Aquí 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 Le doy aquí Y me lo alinea Por la izquierda Y por la derecha Este botón de arriba Es deshacer Si me equivoco Le doy a deshacer Pero no Yo lo selecciono Le doy aquí ¿Veis la diferencia? No Izquierda Feo Justificar bonito Luego En este poner Yo no sé aquí Se hacen Ay lo diré Que va todo el mundo a la playa Y bebe Y come Moraga ¿Eh? Moraga ¿Por qué? Yo que te va a toda la playa Con tu amigo Y te hace Lo normal es que la gente se lleve sardina Y se haga espeto sardina Pero Te puede llevar carne En la playa se llama moraga Y lo que se bebe es sangría ¿Vale? ¿Qué es la sangría? O cerveza ¿Qué? Una mezcla O cerveza ¿Una mezcla de qué? Tinto con fruta Se nota que bebe tú ¿Eh? Ah ya 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 Sí sí Bueno Pues la sangría Hola 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 La sangría En el water Está aquí en la regla ¿Vale? Yo puedo mover Estos tiradores Sangría derecha Lo puedo mover para acá Pero lo voy a dejar Aquí Si cojo de abajo ¿Me estáis mirando o no? Pedro ¿Lo veis como se mueve? Pero yo solo quiero la sangría esta de arriba La sangría de primera línea Que hace que la primera línea de cada párrafo Esta Esta Y esta Empiecen más a la derecha Repito Deshacer Deshacer Selecciono el texto Justificar Sangría Ahora Tenéis que hacer un trabajo Imaginaos que yo pido un trabajo Y os digo Tiene que ocupar Tres páginas Y os ocupa eso ¿Qué hacéis para que os ocupe tres páginas? ¿Eh? ¿Lo qué? No Vamos a hacer otra cosa No Aquí a la derecha De justificar Hay un botón Que se llama Espaciado Le pongo dos Le pongo dos y medio Le pongo tres Es trampa Pero bueno Ya me ocupa un montón más Lo normal es poner uno y medio ¿Vale? En un texto En una carta normal Ya está Guardáis Acabó El interlineado Mira Tres ¿Lo ves? La distancia entre las líneas Uno coma cinco Uno Más junta Pero para leer cómodo Si lo va a imprimir Uno coma cinco está bien Yo lo voy a poner en tres Para que veáis que ocupa más Repito Tenéis que escribir Ahora no vaya a tardar nada Escribí un par de párrafos Los seleccionáis Y le dais A Justificar Justificar Ah no Está justificado ya Justificar La sangría Y el interlineado Y guardar Y se acabó Venga Le doy el texto Porque si no tenéis ganas De pensar mucho No vale cogerlo de internet ¿Por qué? Porque no No vale cogerlo de internet No vale cogerlo de internet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que vayáis viendo... ¿Vale? Hoy estamos a 21, ¿no? Pues yo voy aquí poniendo... Mira. Uy, que no para el vídeo.